El golpe de calor es el exceso en la producción de calor. Es cuando los mecanismos de producción de calor superan a los de eliminación de calor. Cabe recordar que el principal mecanismo de eliminación de calor, tanto en el perro como en el gato, es el jadero, que es un mecanismo insuficiente para eliminar el exceso en la producción de calor. Entonces, por esta razón es fundamental tener ciertos puntos en cuenta para tratar de evitarlo prevenirlo. ¿Cuáles son estos puntos? Por ahí uno lo da por hecho, que lo sabe, pero nunca está de más recordarlo. Primero, que tenga siempre agua fresca a disposición, proveerlo de agua, proveerlo de sombra, evitar exponerlo a los rayos solares. Y obviamente también evitar los paseos o hacerlos jugar durante el día, a plena luz del día. Por ahí si uno quiere hacerlo jugar o sacarlo a pasear, es preferible hacerlo cuando baja el sol durante la noche. Así todo también evitando que el animal camine sobre el cemento, porque el cemento emana calor y también lo perjudica. Entonces nos damos cuenta cuando empieza a respirar con más dificultad. Sí, exactamente. Uno de los principales síntomas que los dueños lo pueden detectar es el jadeo excesivo, los temblores musculares. También por ahí lo que el dueño puede observar que las mucosas, tanto fungival como conjuntival, se pueden tornar rojas o hiperhémicas o cianóticas. Bueno, en este caso es fundamental llamar al veterinario y a tener en cuenta como primer auxilio, para mí lo mejor y lo que más resultado da es envolverlo con un paño mojado y exponerlo al aire acondicionado o al ventilador para tratar de eliminar la mayor producción de calor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!